hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de cómo hacer un logo para tu canal pero antes de seguir quiero mandarle un saludo muy especial a uno de mis suscriptores que se llama toxic 2067 toxic 2067 gracias crack un saludito te mando un saludito por fin tu vídeo ya va a salir así es crack muchas gracias y recuerda si tú tienes alguna idea para algún tutorial que pueda hacer este tutorial está saliendo gracias a él pero si tú tienes una idea para algún tutorial que haga ponmelo en la cajita de descripción y lo haré y si lo escojo escojo uno de los algún tutorial que tú me estés mandando y lo sacaremos en un vídeo con un saludo al principio del vídeo pues bueno cracks empezamos rapidito con y te voy a enseñar cómo hacer el logo para tu canal si tú quieres hacer un logo hay diferentes formas de hacer logotipos para tu canal muchísimos diferentes yo voy a estarles trayendo diferentes formas de hacerlo pero esta es la que ahorita creo que queda bastante bien se ve bastante muy bien para hacer así es que empezamos ya ahorita hay dos formas que tú puedes empezar vamos a hacer primero la cara ya sea que tú te tomes una foto si tú si tu canal de youtube o a donde quieras hacer tu logo para youtube este sale tu cara entonces tómate una foto y proseguimos que sería más fácil si otras personas no van a enseñar su cara en su canal como en mi caso entonces te voy a recomendar una aplicación para que tú puedas hacer una cara ficticia para que salga como logotipo de tu canal así es que para eso tenemos dos aplicaciones que una se llama super mi y bu así se llaman cracks aquí abajito en la en la cajita descripción te dejaré los links para que tú los puedas descargar super mi es una imagen de cara que tú puedes ir armando pero conforme la imagen sale plana y bu la imagen sale como en 3d entonces nosotros en esta ocasión no vamos a hacer super mi pero ahí te la dejo como quiera por si tú la quieres revisar pero yo la voy a hacer en bu para que tú veas por medio de esta aplicación cómo sale el logo ok cracks empezamos nos vamos nos metemos a bu ahí esperamos a que cargue cracks ok cracks ya estamos aquí en la aplicación a ti al principio a mí ya no me salió nada aquí porque yo ya hice mi logotipo cracks aquí ya hice yo y el personaje mi personaje es morenito con el pelo negro y le puse el atuendo más o menos como me gusta vestir pero este a ti al principio te va a salir que si te quieres suscribir que el plan te cuesta tanto y vas a creer que te puedes suscribir no cracks una vez que te salga eso solamente le das con la flechita de tu celular para atrás esta flecha así como hacia atrás para que te saque de eso pero puedas usar la aplicación no te preocupes no te vayas a suscribir no te tienes que suscribir solamente le das para atrás y todo el tiempo te va a decir que mejores y algunos trajes este ocupa que que mejores la aplicación no la puedes usar así gratis sin necesidad de suscribirte ni pagar nada ni siquiera el mes o las dos semanas que te deja de gratis la aplicación ok cracks lo vamos a volver a hacer para que ustedes vean cómo hacemos la carita pero vean quiero ver que vean cómo sale como en tipo 3d la imagen así es que vamos a hacer una imagen diferente porque ese fue el de mi canal que nos vamos a ir aquí donde hice face y 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 ¡Gracias! Le sacas un screen Ok, y ahí sale el personaje Lo vamos a acercar otro poquito Para sacarle otro screen más cerca Así, crack Ok, con la pura foto basta, crack Ya creó nuestro personaje, ya está listo Vamos a seleccionar algunas de estas de aquí ¿Sale? Algunas Pero yo te recomiendo que tenga el fondo de un solo color Para que le puedas quitar el fondo Ahorita le vamos a quitar el fondo Y aquí ya que nos sale esto Es que no se ve bien como hacerle Nada más lo seleccionas Y aquí te pone en sub O sea, guardar, salvar Le das, ya lo salvó Ya lo guardó Lo voy a dar otra vez por si cualquier cosa Que lo guarde Ok, cracks Seguimos con el tutorial Yo sé que se está alargando Voy a cartarlo lo más rápido que se pueda Para que no se haga tan largo Ahora nos vamos a ir A recortar el personaje Ya tenemos nuestro personaje Ahora lo vamos a recortar La siguiente aplicación Que vamos a usar Se llama Background Eraser Algo así Yo no sé inglés, cracks Pero bueno Abrimos esta aplicación aquí Te lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que sea más fácil descargarlo Y solamente vamos a tocar Aquí al principio Donde dice Load a foto Y escogemos la foto Que acabamos de mandar Guardar Como Le damos aquí En las tres En las tres rayitas Y le ponemos en imágenes otra vez Y en Boo Que fue donde lo guardamos Boo Ok, ven Acá abajo están guardados Los míos Los que yo ya hice En este caso Me guardo estas, cracks Pero no me gustan Recuerdan que yo saqué Un screenshot Vamos a aprovechar El screenshot Ok, cracks Este Vamos a agarrar Este parte de aquí Ya lo seleccionamos Y vamos a agarrar La flecha Y solamente vamos a seleccionar Esa parte donde sale El personaje Que es aquí así Aquí Y aquí, cracks Le damos en Done Y ya nos lo puso en la pantalla ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok Este es auto Para borrar toda una parte Que tú quieras borrar Siempre y cuando sea De que el fondo Si tu foto Cuando te tomes una foto Tú que en lugar del personaje Te tomaste una foto Que sea en una parte Donde esté de un solo color Ya sea un fondo negro Ya sea un fondo blanco Pero que no tenga manchas Ni nada Para que tú lo puedas borrar rápido Si ya tú no puedes borrar rápido Le puedes poner en zoom Y agrandarlo E irlo borrando manualmente Mira Lo vas borrando manualmente ¿Ya viste? Pero este Para eso es este Pero en nuestro caso Nuestro fondo Si es de un solo color Esto te lo digo Que lo puedes alargar Por si tú quieres hacer Y delinearlo poco a poco Que tu fondo tiene Que agarraste una foto vieja Y tu fondo tiene Otras cosas que no Pero como nuestro fondo Si es color blanco Lo vamos a poner en auto Y vamos a agarrar Este El puntito que nos sale El de abajo El punto La flecha de arriba Que parece una mira Vas a poner En donde quieras Que se borre el color Fíjense como hace la magia Lo sueltas Y borra automáticamente Todo el fondo Cracks Todo el fondo Si tú crees que ya se borró todo Lo que tienes que hacer Es ponerle aquí abajo Donde está Vig Vig Donde está Vig Color Para que te lo ponga En negro Y ahí te resalta Que todavía no borras Como nos acabamos De dar cuenta Todavía no borramos esto Volvemos a agarrar este Y lo ponemos ahí Donde falta La parte que se borra Mira Todavía falta Entonces lo que vamos a hacer Es agarrar el zoom Lo alargamos Con los dos dedos Usamos los dos dedos Y usamos El de borrar Como ven Está muy chiquito Igual se agarra Del puntito negro Y lo que está arriba Es lo que borra Lo vamos a agrandar A ponerlo lo más grande Que se pueda Y lo vamos a pasar por ahí Y se borra automáticamente Lo ponemos en zoom Para no borrar Si te llega a pasar Como a mí Que borraste sin querer Hijo Ya borré todo el personaje ¿Qué hago? Pues solamente aquí Te pone la flechita Que te puedes ir hacia atrás Y automáticamente Recuperas al personaje Le ponemos en zoom Para no correr riesgos De estarlo usando Y ya quedó Nuestro personaje crack Sin fondo Ahora solamente Toca ponerle en don Para que nos den Nuestro personaje Y zap Lo va a guardar En imagen png Que es Quiere decir Personaje sin Sin fondo Ok cracks Finish Ahí disculpen Que me salió un anuncio Después de que tú guardas Como estas aplicaciones Son gratis Pues te mandan anuncios Para que tú puedas Este Para que ellos puedan Mantenerse Solamente le das en like Una vez que se termina El tiempo del video Que te ponga Y ya automáticamente Te guardó la imagen Ahora nos vamos a salir De aquí Poniéndole en inicio Y vamos a borrar Nuestra barra de tareas Ok cracks Ya que terminamos De hacer eso Ahora ya tenemos Nuestro personaje Sin el fondo Sin el fondo Que nos dio la aplicación Al principio Ya tenemos nuestro personaje Los que hicieron la foto Ya tuvieron su personaje Ya tuvieron su cara Y lo recortaron Como ustedes quisieron Ahora que vamos a hacer Vamos a ponerle Un fondo En donde le vamos a poner El fondo Vamos a descargar La aplicación Que se llama Te voy a enseñar Un truquito Que tu puedes hacer Para este Para ponerle Un fondo Chido Un fondo divertido Vamos a descargar Una aplicación Que es Como fondos De fondos De imágenes Para tu celular Que se llama Wallpapers Algo así Tu descargas Cualquier aplicación Que a ti te guste Para que te salgan Fondos De diferentes estilos Y dices Tenen copyright Pues se supone Que no tienen copyright Porque te ponen Anuncios Y cuando te ponen Anuncios Es que son gratis Y ellos se están Manteniendo Por medio de De anuncios Así es que lo abrimos Y vamos a escoger Un fondo Que a nosotros Nos guste Que salga aquí Chido Divertido Ya tu escoges El fondo Que tu quieras Tu lo escoges Yo voy a escoger Uno Al azar Completamente La aplicación Que vamos a abrir Se llama PixArt PixArt Es la aplicación Que vamos a usar Abrimos PixArt Aquí nos dice Que nos creemos Una cuenta Le vamos a poner En saltar No hay necesidad De crearse Una cuenta Y nos dice Que si queremos Una prueba De tres días Le ponemos En cerrar Recuerden Aunque nos ponga Que pruebas De tres días Y cerrar Nada Nada Ahora lo que vamos a hacer Es darle En el botoncito De más De aquí De en medio De abajo Y ahora si Nos va a salir Escogemos La imagen Que acabamos De descargar Que es esta imagen Ok Ahí está Perfecto Pero nosotros Queremos hacer Un logo Para el canal Entonces le vamos a poner Exactamente Las medidas Que van a hacer Para el logo Del canal Nos vamos a ir A herramienta Y le vamos a poner En recortar Ahora automáticamente Le vamos a poner En cuadrado Perfecto Así le ponen En cuadrado No en tres cuartos Ni en tres medios En cuadrado Que es Lo que se va a ocupar Y nada más Lo movemos Para que se quede bonito Si quieren Lo agrandan un poquito Porque se vea Más Más colorido Ok Ahí quedó Le damos En la palomita Aquí arriba Si vieron Ya está Nuestro fondo Cracks Ahora hay que agregarle Nuestro personaje Es súper fácil Nos vamos a ir Aquí Aquí nos desplazamos En esta barrita De la parte de abajo De derecha a izquierda Como queramos Nada más lo dejamos apretado Y podemos ir Jalándolo Ok Aquí le damos tantito A la derecha Donde dice Agregar foto Agregamos foto Y escogemos La foto Que ya no tiene Que normalmente Nos va a salir Aquí de las últimas fotos Que ya no tiene El fondo El fondo Y nada más Es el puro personaje Que es este Lo seleccionamos Y le ponemos añadir Ya está seleccionado Ven Como no tiene fondo Cracks Nada más Es el puro personaje Entonces lo que vamos a hacer Es agrandarlo Que medida Lo vamos a dejar Si tú no sabes Bueno ok Primero lo vamos a centrar Como lo movemos Y nos sale una raya en medio Que significa Que ahí está centrado Ahora de derecha a izquierda Para ver Donde está el centro Ahí está el centro Ahí está exactamente Centrado nuestro personaje Agarramos la flecha Y lo vamos a agrandar Lo vamos a Lo vamos a agrandar Completamente Hasta que se ponga En toda la pantalla Y lo vamos a quitar O sea Tocamos cualquier parte De la pantalla Si queremos Corregirle algo más Nada más Lo volvemos a tocar Y se le selecciona Y podemos hacer cosas Ok cracks Lo vamos a dejar Exactamente así Nuestro personaje Para que sale ¿Por qué tan grande? Porque te hay que abarcar Casi toda la pantalla Sin excepción De los lados De muy arriba Para que a la hora De que tú lo pongas En tu logo de YouTube No te recorte Bastantes cosas Porque recuerden Que el logo de YouTube Es redondo Entonces va a recortar Como esquinas Y cosas así Ya está nuestro personaje Cracks Ahora le vamos a dar En la palomita Para que lo fije Ya está fijado ¿Qué sigue cracks? Vamos a ponerle Algún título Para que sepan Cómo se llama Nuestro personaje Cómo se llama Nuestro canal Cómo se llama Aquí te da Varias opciones Le vamos a poner En texto Y vas a poner Que se yo Este Donato O Donato Suite Andenle Le vamos a poner A nuestro personaje Donato Donato Antronix No Donato Mister Mister Steven Mister Punto Steven O Donato Mister Antronix Así se va a llevar Nuestro personaje De nuestro canal Eso recuerda Crack Que no es verdad Pero así lo vamos a poner Crack Y Si agarramos Esta flechita Que está aquí Como Una de espacio Pero en modo Vertical Y lo juntamos Las letras Se van haciendo Más Más Si me explico Más Más O sea se van juntando Más Pero aquí yo creo que hay que darle espacio Entonces le vamos a dar Doble clic Y le vamos a dar Donato Enter Para que se baje Así Andale Que salga Donato Mister Antronix Perfecto Crack Lo extendemos Extendemos los números Ok Ahí quedó Mira Así se va a llamar Nuestro personaje Crack Donato Mira ahí se centró Mira aquí buscamos el centro Ahí se centró Nuestro personaje Se va a llamar Donato Mister Antronix Perfecto Crack Ahora Que Aquí le puedes tú Cambiar el color Puede ser color Negro Puede ser color Naranja Puede ser color Totalmente rojo Morado Del color que tú quieras Azul Ese color Y Yo creo que Le vamos a dejar ese color A ver Cómo se vería ese color O Le ponemos Este color Andale Este color Está mucho mejor Le vamos a dejar ese color Pero igual Tú puedes cambiar El estilo de letra Puede ser esa letra 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 Ok Yo en mi caso Le voy a dejar Esta Esta letra Solamente esta letra No la uses Porque dice la coronita Significa que Es de paga Crack Esa no la utilizas Así es que Nosotros le vamos a dejar así Ese Pero tú puedes escoger El estilo que tú quieras Yo le voy a dejar ese estilo Ahora para remarcar Un poquito más la letra Que se vea mejor Le vamos a poner en texto ¿Vieron? Automáticamente Se puso Aquí donde dice trazo Se puso un trazo Alrededor de De las letras El trazo lo podemos hacer Más marcado Menos marcado En este caso Lo vamos a dejar Como por ahí Para que se note Más las letras De fondo Y así puedes tú Jugar Estar jugando Con el estilo Lo vuelves a seleccionar Y puedes Inclusive ponerle Sombra Mira Ahí está Se puso un poco más De sombra Yo creo que le voy a dejar La sombra también Y así No quedó Nuestro Nuestro Así ya quedó Nuestro logotipo Cracks Si en tu caso No te gustó Ninguna Bueno le vamos a poner Aquí en la palomita En tu caso A ti no te gustó Una letra De aquí Crack No te gustó Ninguna letra De ahí También te dejo Una aplicación O tú puedes buscar Una aplicación Con diferente Tipo de letras Cracks Yo te dejo Una que se llama Text efectos Lo vamos a abrir Nada más lo voy a Repasar rápido Para que tú veas Este estilo Yo lo usé Para un estilo De mi canal Que lleva Como una letra Como de agua Entonces este Ya te da más opciones De tu escoger Este Qué tipo de letra Quieres Mira aquí te salen El tipo de letra Que tú quieras Mira Por ejemplo Esta Vamos a ver esta Que te guste Ese tipo de letra Recuerda Le vamos a poner Antronics 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 Ajá Lo vamos a crear Ok Ya Fue un anuncio Te ponen un anuncio Cada que vas a crear Miren Ya se creó Tu letra De Antronics Este Lo vamos a poner así Y lo vamos a guardar Aquí en la flechita Que va hacia abajo Lo guardamos Sale otro Disculpen Me sale otro Anuncio más Pero no Nada más Le vamos a dar A la flechita No Nomás se guarda Le damos a la flechita Ya que nos salga Esto de aquí Le vamos a dar En Zap Aquí en donde está El disquito Este Disquet de los antiguos Le damos ahí Y ya te la guarda Lo guardé dos veces Pero recuerda Yo lo guardé así Pero igual Hay muchísimo estilo Muchos estilos De letra Crack Ya es cuestión De que tú Busques uno Que te llame la atención Aquí te dejo Para que tú Esta aplicación Para que tú veas Este Que estilo quieres Crack Pero bueno Este Mira Este fue el que yo usé Aquí le puse Por ejemplo Le puse Suite Suite Y me lo creo Obviamente Te sale un anuncio Crack Recuerda que te sale Un anuncio Pero miren Que bonito sale Le pones En Zap Y lo guarda Entonces ya tú Le pones el nombre Del canal Ese fue el que yo usé Pero tú usa El que tú quieras Si tú quieres Un estilo diferente Y dirás Bueno Y ya que creo La letra ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para que salgan Las puras letras Bueno Como te pone un fondo Igual vamos a volver A abrir la aplicación De aquí Para quitar el fondo Volvemos a abrir El load Photo Vamos a darle aquí En imágenes Text Effect Y aquí sale Nuestro Antronix Y lo que vamos a hacer Es ponerle en Done Ya escogió Toda la aplicación Le ponemos en Auto Volvemos a hacer todo eso Seleccionamos Y quitamos el fondo Completamente Se quitó el fondo Miren aquí Falta una parte Creo que para quitar el fondo Nada más lo aumentas Le pones en Auto Otra vez Seleccionas Pones ahí Y se quita Completamente todo Le ponemos en Done Ya nos sale Como va a salir Lo guardamos Finish Y ya se guardó Cracks Ahora solamente Nos vamos a ir para acá En la aplicación Donde estábamos Ya estando en esa aplicación Le vamos a poner En donde están imágenes Agregar foto Está súper sencillo Cracks Como se lo estoy haciendo Explicando Miren Aquí está Este Este Que es con el fondo Y este Que es sin el fondo Venme Cracks Déjenme quitarlos Entonces vamos a añadir Le ponemos añadir Y automáticamente Nos sale aquí Miren Ya vieron Antronix Y sale sin fondo Y tú lo puedes colocar Donde tú quieras En este caso A mí me gustó mucho Cómo se ve así Con la letra de ahí Así es que No Ese que te enseña ahorita Es por si tú quieres Ponerle otro estilo de letra Ya tú escoges Cracks Te digo Hay infinidad de formas De hacer Un logotipo Para tu canal Cracks Después te traeré Otro tutorial Para que tú hagas El fondo Como tú quieras Como tú lo quieras hacer Así es que te dejo A Donato Mister Antronix Solamente le damos A la flechita Y ya está creado ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Hay un efecto Que a mí me gusta mucho Ponerle Antes de irnos A guardarlo Que te lo voy a enseñar Antes de que te vayas Si tú llegas Hasta esta parte del video Muchísimas gracias Le vamos a poner En donde dice Efectos Y La segunda opción Ahí está En la opción De ninguna Y le vamos a poner En la segunda opción Que dice HDR Le ponemos En HDR Y vean Lo que hace Es poner la imagen En HDR Entonces lo pone Mucho más bonito Mucho más Presentable Etcétera Yo en esta ocasión Se lo voy a quitar Porque quiero que salga Sin el efecto Que se vea exactamente Tal como está Y le vamos a dar En la flechita De arriba De siguiente Para guardarlo Le vamos a poner En hecho Aquí te da las opciones De mandarlo a Instagram Directamente Mándalo por Whatsapp Messenger Facebook Y nosotros Le ponemos en hecho Y le ponemos en guardar Ya está crack Ya acabas de crear Tu imagen Tu logotipo De tu canal Un avatar Se llaman avatar Son imágenes En 3D Recuerda Está esta opción Que se llama Super Me Pero en esta ocasión No lo vamos a ver Porque creo que Ya hay muchos videos De Super Me Así es que Eso es por si Tu quieres una aplicación Plana Yo la aplicación La quería Como en 3D Que se llaman avatar Así es que Nos vamos a galerías Para que tu veas Como quedó Nuestro personaje Crack Aquí está Aquí está la imagen Y automáticamente Ya tu la puedes poner En tu canal Eso no te lo voy a enseñar En este video Solamente te vine a enseñar Como hacer Tu logotipo Cracks Pues bueno Esto sería todo Por el video de hoy Cracks Muchísimas gracias Ah recuerda Te voy a dejar Más aplicaciones Porque Está Pixel Lab También está esta aplicación Que se llama Pixel Lab Está esta de Toonail Nail Marker Que también te sirve Para editar Esta Esta que se llama Toonail Marker Que también te sirve Para editar Hay muchísimas Aplicaciones Yo te enseñé Las que más uso yo Como le puedes hacer Que fueron Estas 3 Son PixArt Son Boo Son TextEffect Y Background Era C Era C Bueno no se como se llama Y Una aplicación Para el fondo de pantalla Tu escoge el fondo de pantalla Que quieras O la aplicación De fondo de pantalla Que quieras Que no sea de paga Si es de paga No la puedes usar Bueno cracks También agradecerles Y felicitarnos Porque ya somos 11700 suscriptores En el canal Muchísimas gracias A todos los que se están Suscribiendo Ya vamos A punto de llegar A los 12000 suscriptores Todo esto es gracias a ustedes Y disculpen Este video Que quedó Bastante largo Pues bueno Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye 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 Gracias.